Bienvenidos a un efeméride con historia. El día 24 de febrero del año 1530, Carlos I es coronado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, en Bolonia. Carlos I se encontraba en el momento que se entera de la muerte de su abuelo Maximiliano en Cataluña. Se encontraba allí porque era el único lugar donde le faltaba ser reconocido como rey. Con esa muerte el trono imperial de Alemania quedaba vacante. El cargo de emperador revestía una gran importancia porque quien ostentara ese título le iba a permitir no solamente tener una extensa jurisdicción sobre Italia sino la preeminencia sobre todos los príncipes de la cristiandad. Pero este trono imperial no solamente tuvo como pretendiente a Carlos I. El rey de Francia, Francisco I, también deseaba ese trono. Pero ¿en qué argumentos basaba cada uno su pretensión? Pues Carlos I se apoyaba en la idea de que era una forma de consolidar la casa de Austria en el trono imperial y será precisamente en ese punto donde Francisco I reivindicará su derecho a ocupar el trono. Argumentará que la corona imperial tenía un carácter electivo y no hereditario. Pero es que además resaltaba la juventud e inexperiencia de Carlos I. En este sentido lo que pretendía era trasladar la imagen de un candidato incapaz de hacer frente a los otomanos mientras que él, Francisco I, ya era célebre por su valor y talento militar. ¿Y cuál fue la postura de las potencias europeas? ¿A qué candidato apoyaron? Pues Suiza odiaba a Francia por lo que apoyaron a Carlos I. Venecia se decantó por Francisco I. Inglaterra se mostró neutral, pero después de haber intentado postularse al trono con la figura de Enrique VIII. El papa León X no prestó su apoyo a ninguno de los dos candidatos. Consideró que la elección de cualquiera de los dos iba a ser negativa tanto para la independencia de la Santa Sede como para la paz de Italia y la libertad de Europa. ¿Qué fue entonces lo que hizo el papa? Pues se reunió de forma secreta con cada uno de los príncipes alemanes y los animó a que eligiesen entre ellos mismos un sucesor al imperio. Así que siete príncipes distinguidos con el título de electores se reunieron en Frankfurt. Estos eran el arzobispo de Maguncia, el de Colonia, el de Tréveris, el rey de Bohemia, el conde palatino de Ardín y el duque de Sajonia y el marqués de Brandeburgo. Estos príncipes electores ofrecieron la corona imperial a Federico duque de Sajonia. Sin embargo, este príncipe rechazó el ofrecimiento alegando que era preciso elegir a un príncipe que tuviese bastante fuerza para asegurar con éxito la defensa del imperio en tiempos de peligro. Y es en este momento cuando entra en juego la presión económica, tanto por parte francesa como por parte española. Pero hubo una pequeña diferencia y es que los Welser y los Fugger, quienes eran los más poderosos banqueros alemanes, se ponen de parte de Carlos I. Y cabe preguntarse que por qué estos banqueros alemanes se ponen de parte del candidato español. Bien, pues pudiera ser que fuera por nacionalismo germano o por la propaganda contra Francisco I, al que muestran como contrario a las libertades alemanas. El resultado de la votación fue contundente. Seis electores se mostraron a favor de Carlos y solamente el arzobispo de Treveris votó en contra. Inmediatamente el conde palatino de Rín presentó la corona imperial a Carlos I y éste aceptó. Tuvieron que pasar, no obstante, cinco meses y diez días desde que muriera Massigliano para que el trono imperial volviera a ser ocupado. Bueno, ¿y cómo fue recibida esta noticia en la península ibérica? Pues fue recibida con preocupación. ¿Por qué? Pues porque creían que un gobierno en la distancia no iba a ser un buen gobierno y porque parte de las rentas irían a parar a sufragar los gastos del trono imperial. Pero es que en España, además, se estaba gestando la rebelión de las germanías. Mientras que Carlos ponía rumbo a Quisgrán, en Valencia el pueblo se estaba armando y se estaba armando bajo el pretexto de un posible desembarco de los herberiscos. Pero la realidad era otra. En realidad estaban en contra de la nobleza que había huido de la ciudad ante la epidemia de peste de 1519. Y ante esa ausencia de los nobles van a ser las clases medias y gremiales las que rijan la ciudad. Pero es que en Castilla la agitación no era menor. Algunas ciudades como Toledo y Salamanca se negaron a enviar diputados a Santiago de Compostela, donde se iban a celebrar cortes antes de que Carlos I se fuera a Quisgrán. Y en esas cortes lo que se iba a hacer era exigir una aportación económica extraordinaria para la causa imperial. Antes de marchar dejó como regente del reino Adriano de Utrecht, un extranjero. Este hecho y las nuevas exigencias fiscales fueron el germen de la revuelta de las comunidades. Bueno, pues este es un poco el panorama previo a la salida del rey hacia Quisgrán. Una vez que llega a la ciudad es coronado el día 23 de octubre del año 1520. Y eso es un paso previo a la posterior coronación por el papa que se va a producir diez años después. Y bueno, ¿por qué se tardó tanto tiempo? Pues porque entre Clemente VII y Carlos I existía una enemistad provocada, pues tiempo atrás, pues por el comportamiento de las tropas reales en Roma. Estas reclamaban el poder cobrar sus salarios. Eso por un lado. Y por otro lado sentían que el papa siempre adoptaba una posición de claro favor a los franceses. Estas tropas reales protagonizaron un hecho que pasó a la historia como el saco de Roma. El día 6 de mayo del año 1527 hubo asaltos a iglesias y palacios, robos de joyas y ajusticiamiento de cardenales y otros miembros del clero e incluso el rapto del papa que se tuvo que refugiar en el castillo de San Angelo. La guardia suiza pagó con la muerte de la mayoría de sus miembros la protección del papa. Carlos I finalmente es coronado en Bolonia el día 24 de febrero del año 1530. Esta fecha no se eligió al azar. La hizo coincidir con el quinto aniversario de su victoria en la batalla de Pavia y además con el día de su trigésimo cumpleaños. Fijaos que he dicho que fue coronado en Bolonia, no en Roma. Esto fue así porque fue una condición impuesta por Clemente VII. Todavía estaba muy reciente lo del saco de Roma. En cualquier caso se intentó que aquel día Bolonia se pareciese lo más posible a Roma. Se construyeron arcos triunfales, intentaron que la iglesia de San Petronio se pareciese a la basílica de San Pedro. Para ello construyeron un altar similar al de ésta. Incluso se llegaron a levantar estatuas de emperadores romanos. El acto que iba a tener lugar atrajo a gentes venidas de todas partes y para hacer más espectacular la entrada triunfal fue construida una pasarela elevada por encima de la multitud. La comitiva estaba compuesta por condes, virreyes, cardenales, tropas llegadas de todos los lugares del imperio, por las más altas autoridades locales, el séquito papal y por el gran protagonista, por Carlos I. Carlos apareció bajo palio, precedido de los duques de Saboya, Urbino y Baviera, junto al marqués de Monferrato. Este llevaba la corona de oro, la espada, el orbe y el cetro del emperador y detrás iba el conde de Nassau sosteniendo el manto real. Comentar que hubo un incidente que provocó numerosos heridos e incluso tres personas fallecidas y es que parece ser que una vez que Carlos I y Clemente VII habían hecho su entrada en San Petronio, la pasarela se hundió. A pesar de este incidente la fiesta no se suspendió. Hubo bebida, comida y espectáculos gratuitos para el pueblo durante varios días. Bueno pues ya tenemos a Carlos I como emperador. A partir de ahora su ideario iba a ser la defensa del catolicismo y la supremacía de la autoridad imperial, sobre todo los reyes de la cristiandad. Y bueno pues espero que os haya resultado interesante el episodio de hoy. Si es así le podéis dar al me gusta y suscribiros a mi canal, una efeméride con historia. Hasta el próximo día. ¡Gracias!